Las plataformas persiguiendo mis sueños, Alejandra Baigorria contenta por extraer sus óvulos, publica el diario La República, ella ha decidido ser mamá, sí o sí, más titulares que salen en los distintos medios, Alejandra Baigorria se sometió a una operación para extraer y congelar sus óvulos, quiero que veas esta nota Alejandra que hemos preparado y nos comentas cómo van las cosas. Hace tan solo unas semanas, Alejandra Baigorria, exclusiva para En Boca de Todos, nos contó sobre su decisión de congelar sus óvulos para cumplir el sueño de ser madre, por eso, el sábado empezó a cumplir la primera parte del tratamiento. A ver, cuéntanos un poquito, ahí donde hay, qué es lo que guardan. Hola, este es el tanque de vapor de nitrógeno limpio del laboratorio de biocreservación de IMATER, aquí es donde estarán guardados los óvulos de Alejandra. Bueno, ya estamos en la sala de operaciones con el Dr. Berit, el capo de los capos, que me va a ayudar a hacer todo el procedimiento de congelar mis óvulos, estoy feliz, aquí están todos ya listando para hacerlo, va a ser súper sencillo, ¿verdad? Súper sencillo y vas a salir al toque, vamos a mantenerlos informados. Ya, nos vemos. Después de unas horas de reposo, la rubia de Gamarra está más feliz que una lombriz, pues de ahora en adelante no se preocupará si el destino la sigue topando con sapos o si su príncipe azul no aparece. Ella, ahora todo lo tomará con calma. Hola, chicos, ¿cómo están? Quiero contarles que acabo de salir ya, bueno, salí hace un rato, pero ya me desperté, ya me estoy yendo para mi casa, así que todo muy bien para todos los que están preocupados, pero estoy contenta porque salió todo mejor de lo que esperaba. Así que ya voy a casita y todo bien, gracias por preocuparse. Gracias.